¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Oigan, el día de hoy es un día que, la verdad, que Ben y yo hemos estado tratando de evitar, por así decirlo. Es un día que no tenemos ganas que llegue, pero bueno. Hoy tenemos que cambiar nuestro closet, nuestra ropa, de todo lo que tenemos que es de verano y guardar lo que es invierno. A pesar de que, como les conté, todavía no hace mucho, mucho calor, pero la verdad ya no hace tanto frío como para tener las chamarrotas que nos ponemos usualmente. Así que vamos a bajar. Así que vamos a bajar a la cava donde tenemos guardadas las maletas. Ay, esto siempre lo tenemos que hacer dos veces, pues cuando los cambiamos otra vez, ya que llegue el frío otra vez. Me da una flojera porque tenemos que sacar todo y luego tenemos que reorganizar todo, ver qué nos quedamos, qué no. Así que bueno, el día de hoy lo vamos a hacer porque no hay opción. Aparte, bueno, como les conté, estamos planeando, estamos pues alistándonos para nuestro viaje a Barcelona este fin de semana. Así que tenemos que sacar cosas de lo que usamos en verano para llevar. Así que bueno, no hay opción. El día de hoy vamos a bajar a la cava. ¿Verdad? Sí, vámonos. ¿Tienes ganas? No, pero hay que hacerlo. Ni modo. Ni modo. Casi nada de ganas, de verdad. Vivir en Europa es esto, ¿verdad? Casi toda la gente tiene las cava y así. Y están como, o sea, literal, siento que estoy en un calabozo aquí y huele a pura humedad. Bienvenido. 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 Para ustedes no ha pasado nada de tiempo, pero para mí han pasado horas, muchas, muchas horas que llevamos haciendo esto. Estoy completamente cansado ya. Ya es horrible, de verdad. Aparte, pues ya saben, vivir en un depa tan chiquito, te vas a tener que reorganizar todo. Entonces ya reorganizando y así. Ya vieron qué triste que en mi último viaje a México me rompieron mi maleta. Entonces, ven, le puso una cinta por el momento. Y miren lo que me acabo de preparar. O sea, miren esto. ¿Qué tal? Manguito con tajín. Estoy muy feliz porque... Oh my God, huele delicioso. Porque ya llegó la época de más frutas así aquí, temporada de más frutas en Francia. Que no pasa siempre porque ya saben que acá no hay frutas todo el tiempo como en México. Así que ahorita hay mangos muy ricos. Y he estado en mi nueva era de comer mango seguido. Así que bueno, me lo preparé. Para tomarme un break y también para platicar con ustedes porque tengo muchísimo rato haciendo esto ya. Bueno, ven también. Fíjense que hay cosas, mucha ropa que vamos a donar porque pues siempre que sacamos ropa decidimos qué donar. Porque pues hay lugares o hay como unos tipo... ¿Cómo se puede decir? Como unas cajas fuertes, grandes, de repente en la calle que son para donar. Y puedes echar ahí tus bolsas de ropa que quieres donar. Entonces ya tenemos varias así. Luego también tenemos otras cosas que queremos vender. Entonces vamos a venderlas por Vinted. Que es una aplicación acá para vender cosas que ya no quieres. Así que vamos a vender por Vinted mucha ropa también. Y ahorita Ben está al cargo de estar tomando las fotos de todo lo que vamos a vender. Que les juro que esto ha sido un caos. O sea, ahorita ya está recogido para que vean. Tengo así un montón de ropa por todos lados. Miren, Ben tomando las fotos de lo que vamos a vender aquí con el iPad. Y ya, o sea, la verdad que como decimos en México, se la rifó. Porque le ha tomado fotos a cada una de estas prendas individualmente. Todas. ¿Ya nomás te quedan estos? Sí. No me ven porque estoy medio desnudo. No, está muy short. Está muy short, ¿no? Y bueno, como esta ropa está muy buena, está como bonita, está como así, decidimos que sería mejor venderla. Aunque pues no crean que se ven de cara ni nada, pero pues vamos a poder sacarle un poquito de dinero y comprarnos como otras cosas o así, ¿no? O sea, Ben. Pues nada, eso es lo que hemos estado haciendo. Natasha, la amiga de Ben, va a venir al ratito. Creo que vamos a cenar con ella. Ay, ¿por qué no puedo? Creo que vamos a cenar con ella al ratito. Así que, pues nada, tenemos que alistarnos, tenemos que estar listos. Andamos muy fachosos, aunque sí nos bañamos en la mañana, ¿eh? Pero tenemos que arreglarnos y bueno, pues nada, ya les estaré contando qué más de nuestro día y cómo nos estamos preparando para nuestras vacaciones. El vlog. El vlog más aburrido, el comeback más aburrido. Perdón. Miren, pues por fin ha estado haciendo buen clima, que ya tenemos abierto todo y Ben, ya vieron que Ben puso las banderas del Pride. Me da risa porque pues la gente no pone esa, ¿ven? Yo creo que en mi calle el único departamento que tiene estas cosas es el de nosotros. Y ahora que Ben sacó mucha ropa, bueno, más bien que sacamos mucha ropa, Ben, pues me quedé con varias cositas que Ben no quería, como estos jeans. ¿Qué tal? ¿Nos gustan o no? Está bien raro el corte porque como que me quedan grandes o no sé, pero aparte están bien largos. Miren cuánta tela me sobra abajo. Pero bueno, creo que me los voy a quedar porque no tengo ningunos jeans así como, ¿cómo se dice? Como de este color, que es como un color verde, verdoso. Así que me los quedaré y pues nada. A ver, a ver qué tal. Oigan, soy el Alex del presente, del futuro, de este video. Futuro. Fíjense que lo que estaban viendo lo grabamos, pues ya vieron el día que estuvimos haciendo el cambio de temporada de ropa y todo. Y yo no me había dado cuenta que había grabado tan poquito. Creo que porque estaba tan cansado de hacer todo lo que estamos haciendo porque fue pesado. Fue pesado este día. ¿Por qué traes zapato? Me siento bien chiquito a tu lado. Bueno, me los quito, si quieres. Que allá. Igual. Que normal ya. Entonces. ¿Qué? Entonces sí, fue muy pesado este día porque pues, además de sacar toda la ropa de verano, también como que hicimos como este tri. Ajá, este, ¿cómo se dice tri en español? Como que pusimos a un lado lo que ya no queríamos y... Escoger, pues, ¿saben? Separar. No sabemos nada de español ya. Esta selección, selección, selección. Hicimos una selección de lo que queríamos quedar y lo que no. Y entonces pues fue como pesado hacer todo al mismo tiempo y reorganizar como todos los espacios que tenemos en la casa. Porque tenemos muy poco, la verdad. Y tenemos que organizar todo lo más como... Lo mejor posible. Sí, lo mejor posible. Aprovechando el espacio y todo. Y la verdad que estábamos bien ocupados haciendo esto. Estuvimos todo el día, terminamos muertos. Y yo pensé que había grabado un vlog entero. Y ahorita que me puse a editarlo dije, oh muy Dios, no. Era muy poquito. Ver me dice, está bien, no importa que sea un vlog chiquito, pero estaba muy cortito. Yo sé que a ustedes les gustan los videos largos y sé que sobre todo YouTube es más de videos largos. Así que le digo, a ver, bueno, como ni le puse fin al vlog, vamos a aprovechar para hacer un final. En este video nos estamos preparando para ir a nuestro viaje a Barcelona, del cual nosotros ahorita en el presente acabamos de regresar. Entonces esos videos van a estar saliendo próximamente para que no se los pierdan. Pero nos la pasamos muy bien, ¿verdad? Disfrutamos del calor, del país. A mí me encanta España porque me siento como un poquito más en casa. Me quemé y ahora se me está saliendo la piel. ¿Todo bien? Sí, me encanta a mí, la verdad, estar por allá. Me encanta visitar España. Siempre que voy me quedo con ganas de ir más seguido, de conocer más lugares de España. Es muy bonito, pero fuimos como nada más como unos días. Y fue muy corto porque no pudimos hacer muchas cosas. Yo tengo ganas de regresar para probar como... Porque regresando me salieron como videos en Instagram como cosas que hacer en Barcelona. Cómo está dentro de tal tienda, cómo está dentro de tal museo y dónde comer vegano y bla bla bla. Entonces como que te dan ganas de regresar otra vez a la ciudad y ver como intentar todo eso. Sí, de todas maneras, bueno, hicimos un montón de cosas que les estuve grabando y compartiendo. La verdad que fue un viaje muy especial porque fuimos con personas locales. Ya vieron con nuestros amigos que son de allá. Entonces nos enseñaron un montón de cosas que la gente de turista no hace, ¿sabes? Así que yo creo que va a estar muy interesante para que no se vayan a despegar del canal para que vean esos videos. Pero bueno, ya fuimos y volvimos, pero quería darles la cara un poquito para que no quedara el video tampoco tan cortito. Y para que le diéramos un cierre y así. Entonces, bueno, aprovechando que ya estamos aquí, les quiero dar muchas, muchas gracias. De verdad, de todo corazón por todos los comentarios que me han dejado en mi video pasado. Han sido exageradamente muchísimos los comentarios. Muchísimos de ustedes con muchas muestras de cariño, de apoyo. Diciéndome por qué les gustan los videos, que no quieren que deje de hacer videos. O sea, la verdad que yo estaba leyéndolos tan comovido. O sea, realmente, wow, fue impresionante, impresionante. Eran, ¿verdad? ¿Ven cuántos comentarios? Eran muchísisísimos. Mire, Alex estaba en el sofá como que respondiendo o intentando responder a todo el mundo. Y me decía, ¿me puedes ayudar? Y yo, no. Ya saben que no me gustan tanto esas cosas. Aunque les agradezco muchísimo por dejar mensajes, por darle like al video y ta, ta, ta. Pero a mí como que son muy malos para esas cosas, ¿cierto? Para que vean que sí, me pongo a contestarles aunque sean un montón, ¿eh? Bueno, quería darles las gracias, quería mandarles besos y quería despedir este video para que, espero, bueno, para que tenga cierre. Espero que lo hayan disfrutado mucho y como les digo, no se despeguen porque vienen videos más divertidos. Donde les voy a estar enseñando nuestro viaje que estuvo muy cool. Bueno, sin nada más que regal, les mandamos besos hasta donde estén. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.